Por tus amores, abandoné a mi madre, que tanto la quería, que tanto la adoré. Sin darme cuenta, los vicios de la calle, me llevaron al pango y a mi madre lo le pilé. La culpa fue del callejero taño, y las notas del triste bandoneón, que me sacaron de aquel humilde rango, y abandoné a mi madre, y fue mi perdición. Convencido del destino, soy un hombre de mundo y de experiencia, y en las luces del pango me quebré. Por tus amores, yo he sido un desgraciado, porque mi suerte se devaneció, pero no importa, soy un excepcionado, de aquella vida real, que por mi mente pasó. Por tus amores, abandoné a mi madre, que tanto la quería, que tanto la adoré. Sin darme cuenta, los vicios de la calle, me llevaron al pango y a mi madre lo le pilé. La culpa fue del callejero tango, y las notas del triste bandoneón, que me sacaron de aquel humilde rango, pero hoy mi pobre madre me concedió perdón. Madre, 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 ahora, convencido del destino, y es por eso que hoy vuelvo arrepentido, porque amor, como el tuyo, me encontré. Nunca, ya no toqué un tropiezo, ahora, convencido del destino, soy un hombre de mundo y de experiencia, y en las luces del pango me quemé.